Hola, usted está hablando a la Unidad de Inteligencia Epidemiológica y Sanitaria. Para escuchar las recomendaciones sobre coronavirus del gobierno federal, marque 1. Si sospecha que usted o alguien cercano tiene coronavirus, marque 2. Para reportar otra enfermedad, marque 3. Si esta persona presenta fiebre, tos o algún síntoma respiratorio, marque 1. En lo contrario, marque 2. Si la persona estuvo en contacto con un paciente confirmado por una autoridad de salud con coronavirus o COVID-19 o estuvo en alguno de los siguientes países en los últimos 14 días, China, Singapur, Hong Kong, Irán, Japón, Corea del Sur, Italia, España, Francia, Alemania o dentro de Estados Unidos, los estados de California, Nueva York, Washington. Marque 1. De lo contrario, marque 2. Gracias por hablar a la Unidad de Inteligencia Epidemiológica y Sanitaria. En un momento será transferido. Gracias por ver el video. Para ello influyó Carla Martel. Gracias. 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 Gracias.